Música Durante el fin de semana en el municipio Cienfueguero de Rodas, se percibió el ajetreo previo al inicio de las jornadas destinadas al más puro rodeo cubano. Después de tres años sin funcionar, se dieron cita en este lugar vaqueros de las provincias Cienfuego y Matanzas, para demostrar sus habilidades en los diferentes modos competitivos. En informaciones ofrecidas por los organizadores de la actividad, se pudo conocer que el espectáculo no fue solo de rodeo, a diferencia de otros eventos, sino que se incorporaron exposiciones de animales y demás actividades del mundo de la ganadería. En la cita, el equipo galardonado fue Cienfuegos, por ser el mejor en su presentación. María Elisa Alcedo Morales, Noticias U.